Estamos en la bomba de Napoleón, el activo control de la Grisa Fernando, la Bisonueva y otras rutas de buses de la ciudad de Cali en la década de 40, 50 y 60. Aquí es donde cuadraban los carros del servicio público, los buses de servicio público, chivas, camiones convertidos en buses en la década de 40, 50 y 60.